¿Por qué tengo que estar alegre? Entre otras cosas, porque sé, Señor, que Tú llegas por mí y para mí, porque ves el vacío que existe en el hombre si Tú no habitas allí dentro. ¿Por qué tengo que estar alegre? Porque soy consciente, mi Señor, que la llegada de un amigo altera la vida de una familia, el orden al que están acostumbrados. ¿Por qué tengo que estar alegre? Porque ante las calamidades, mi Señor, no es bueno acobardarse, no es sensato reprimirse, no es cristiano acomplejarse. Hay que sonreír, incluso en la aflicción. ¿Por qué tengo que estar alegre? Alegre por Tu llegada, Señor. Alegre por Tu nacimiento, Señor. Alegre porque Tú me das la fuerza. Alegre porque vienes a levantarme. Alegre porque mi alegría eres Tú. Alegre porque mi ilusión eres Tú. ¿Por qué tengo que estar alegre? Porque al final de la oscuridad brillas Tú, Señor. Porque en los problemas me socorre Tu mano, Señor. Porque en las dudas envías certezas. Porque en la soledad eres eterna compañía. Porque vienes y si vienes es para estar conmigo. ¿Por qué tengo que estar alegre? Porque sin alegría algo faltará en mi corazón. Porque sin alegría puede que pases de largo, Señor. Porque sin alegría la vida no vale nada. Porque sin alegría falta la luz a cada uno de mis días. Porque sin alegría puedo acogerte en mi casa, Señor. Porque tengo que estar alegre, simplemente porque al tenerte, Señor, no siento otra cosa en mí, sino el gozo, la alegría. Tu Señor, tu presencia, tu nacimiento, tu llegada es la causa de mi gozo, la música de mi alma, la alegría de mi cara. Gracias, Señor. Tú eres la causa de mi felicidad.